Les presentamos a las cacatúas negras de Australia. Algunas subespecies los están pasando muy mal. Viven en la isla Canguro. Una subespecie, la cacatúa negra lustrosa, tiene problemas con los incendios. Una de sus subespecies ya se extinguió en la gran península de Australia y ahora su supervivencia se ve amenazada por los terribles incendios y una pertinaz sequía. Los centros zoológicos en Australia están siendo clave para recuperar todos los animales que están afectados por el fuego. Las capacidades de sus instalaciones y el conocimiento de sus profesionales son la salvación de estos animales. Loro Parque, como centro zoológico de referencia, pudo importar esta especie desde Australia con el firme propósito de representar a sus iguales en la naturaleza, además de actuar como una red de seguridad para la especie en el medio natural. Su especialización en las pequeñas semillas de un tipo de pino llamado cazo harina, obligó en su día a realizar una profunda reforestación en su hábitat, puesto que en el continente las sequías y los incendios siempre han forzado a este tipo de cacatúas tan especializadas a desaparecer. Destaca su dimorfismo sexual, puesto que las hembras presentan manchas amarillas en el plumaje de su cabeza, que no son iguales en todos los ejemplares. Ahora, más que nunca, hay que sumarse a las acciones de conservación que protegen a las especies en peligro y actuar con responsabilidad en nuestras acciones cotidianas que afectan al clima. ¡Súmate con nuestro compromiso! El de Loro Parque Fundación.